A bailar, a bailar, y esto es Gencia, para vos, para vos Te llamé, yo no respondes mis llamadas, te mando un whatsapp, no me dices nada No, no, no aguanto más, estas ganas de ver que te viene el Face, muero por conocerte No, no, el no me... Y aquí estamos, ahora sí, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos Esto es turno noche de verano desde San Bernardo, se va acercando la gente Los invito a venir a Avenida Costanera y San Bernardo, que estamos arrancando el programa Está hermoso aquí, aunque parecía fresquita la noche, la verdad que está muy, pero muy linda Así que, bienvenidos, y hoy tenemos concurso de talentos Vamos a elegir un finalista para la semifinal del viernes Y esta semana, un nuevo, o por ahí dos talentos, pasarán a jugar por esta moto hermosa Que vas a ver en pantalla, una moto puede ser tuya, si crees que tenés algún talento Mirá, esta moto puede ser tuya, si tenés algún talento, de la gente de San Pietro Arroba QM Noticias, es el Twitter, el WhatsApp lo van a ver en pantalla O si no, o si no, José, a ver si podemos tirar el WhatsApp Estamos dormidos, hoy vamos, José, que arrancó la semana, que estuvieron de joda el fin de semana Turno noche, arroba QM Noticias.com, el WhatsApp es 011 15 649 70789 O arroba QM Noticias Tenemos barman nuevo, ahí está, que tampoco está ¿A dónde está el barman? Acá está Por el amor de Dios, que empieza el programa ¿Qué hace Catojo ahí? Más barato nuestro Estoy de niñero ¿De niñero? Estoy de niñero, sí, 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 claramente Estás cuidando a la cantante y a mi sobrina, está bien Que se porten bien ¿Cuántos participantes de talentos tenemos, José, hoy? Seis talentos, ¿eh? Seis talentos, y lo interesante para los nuevos, para los veraneantes de la segunda quincena Que acá no hay un jurado de notables Se decide el que pase a la final por la moto por el aplausómetro O sea, el que más aplaudan a ustedes, al talento que más les gusta Va a ser el que termine ganando O sea, esto se define por aplausómetro También tenemos la música de heredero Los chicos van a estar tocando en un ratito en vivo Acá, mirá, ya están todos los instrumentos ubicados La verdad que tenemos un gran programa acompañándote hasta las 12 de la noche Mati, estuviste Preguntémosle a la gente qué le gusta más Si la cumbia o el rock A ver, vamos preguntándole a la gente Porque hiciste un informe ¿Qué le gustará más a la gente? Yo escucho mucha cumbia cheta Qué bien que empecé Ah, la cumbia pop te gusta La cumbia cheta A ver qué dice la gente Qué bien que empecé Es creo que es el mejor arranque de todos los programas que tuvimos en la temporada No agarre No agarre Bueno, perdón, sin manito Hago cumbia o rock Cumbia ¿Por qué? Y no sé, me gusta nomás la banda de cumbia Muchísimo más ¿Le gusta bailar o le gusta la cumbia? A ver, acá Una persona más grande ¿Nombre? Oscar de Pacheco Oscar ¿Cumbia o rock? Las dos cosas ¿Las dos cosas? Mirá ¿Y por qué? No está bueno ¿Escuchás todo? Sí, sí A ver, maestro Venga acá ¿Nombre? Omar Omar ¿Cumbia o rock? ¿Qué escucho usted? Las dos cosas ¿También las dos cosas? Bien, rockero, Omar ¿Por qué? Porque me gusta el talento ¿También te gusta bailar? ¿La cumbia y el rock lo escuchás? ¿Nacional, internacional? Sí, no Muy bien Cumbia o rock Entonces, Mato ¿Por dónde estuviste, Catojo? Contame Fui a un boliche rockero Que es Dublín Está ahí justamente En Avenida San Bernardo Y la plaza Y también fui a Privilege Boliche Cumbianchero La gente que va Es la misma Se visten igual Obviamente la música No la pasan Las tendencias Similitudes y diferencias ¿Somos rockeros o somos cumbieros? ¿O somos las dos cosas? ¿O somos chitos? ¿O qué somos? A ver, Catojo A ver Vida San Bernardo La gente Es un boliche rockero En San Bernardo Un bar rockero ¿Cómo es esto? Y dice Ahora es el único bar rockero Que quedó acá Hace 15 años que estamos Y bueno Estamos haciendo fuerza Para que la gente Siga escuchando rock and roll En San Bernardo Hay boliches rockeros Y también hay boliches de cumbia De latino y reggaetón Vos estás en Privilege Estás en este boliche ¿Por qué venís aquí No vas a boliche de rock? Porque pasa lo mejor música Mucho cachengue Y lo que nos gusta a todos Y encima Una buena onda terrible Todos acá ¿Y cómo es el público rockero? ¿Cómo es el público que viene acá? ¿Es distinto al que bailar Un boliche de cumbia? ¿Es distinto Al que va a tomar algo tranquilo A la noche? ¿Cuál es la característica? No, yo creo que sí Es más tranquilo Después cuando empiezan A tomar unas copitas de masa Ahí se descontrolaron un poquito ¿Y cómo viene vestido? Y así Con florcitas Todo bien vestido Pantaná chupiado Florcitas ¿Cómo entendés? ¿Y en la vestimenta también? En la vestimenta sí Sí, corta de pelo Remeras Vienen mucho conmigo La 25 Vieja toca Ratón Se visten todos igual El cumbia de regreso ¿Y el rockero no? No, el rockero es distinto ¿Cuál es la característica? ¿Con marca registrada Un rockero? La remera Uno demuestra el foguetismo En la ropa Algunos en la piel ¿Aquí no vienen con remeras de maravá? ¿De rompá? ¿Qué es lo que está sonando? ¿Algún reditonero? Y es otra onda Es otra cosa La gente que escucha rock Prefiere hacer Tiene ese estilo de vestimenta Y tal vez los que escucha reggaeton Yo que sé Prefiere mantenerse en otra cosa ¿Y cómo vienen metidas las chicas? A ver Y no Crop top Y algún short tiro alto Lo demuestra de muchas formas Yo lo demuestro bailando Y con mi remera ¿Cómo volás? A ver ¿Cómo volás? A ver A ver ¡Vale, boludo! ¿Por qué volviste a este boliche Y no va a salir de rock Porque me gusta el gachengue ¿Todo el día rock? ¿Y de qué hora hasta que cierran rock? Todo rock and roll No pasamos de otra mocha ¿No cambia nada? Ni cumbia, ni reggaeton Ni latino, nada No, no Escuchalo en tu caso Hay boliche de rock Boliche de cumbia Boliche de todo Pero yo vengo acá Porque esta es la boliche Que mejor está Y que mejor los cumbias trajeron La verdad Mejores bandas trajeron Vino la Champions League Vino yo de Andy Hoy viene de Cabeza Vino Brian de Gran Hermano Es un buen boliche Rock nacional Rock internacional ¿Con qué se encuentra? La gente que viene al Able Con todo Nacional, internacional Vienen en tema Lo quieren escuchar Lo pasamos Están a gusto La gente viene Te pide el time Vos lo pasás Exactamente Y no Porque tiene más onda Que rock No sé Es diferente la gente ¿Tiene más onda La gente Viene boliche de cumbia Para vos? Sí, obvio Para mí sí Yo no iría a bailar rock Me gusta Me gusta Es el único lugar Acá que encuentran Que pueden venir a escuchar rock and roll Lo que les gusta O sea Mucho bolichito Mucho pendejo Cerveza y amigos Rock and roll Monte Beso Patito querido Te quiero mucho Bien Catojio Y para seguir con esta encuesta Que acabas de hacer Están los chicos de herederos ¿Cumbia o rock? Chicos Cumbia Pero lo de ustedes Es como una cumbia Hay como un vuelco La cumbia Antes estaba la cumbia villera Ahora me da la sensación Que nos hemos volcado A la cumbia cheta ¿Puede ser? Cumbia cheta Cumbia pop Cumbia pop Hay un auge Hay muchas bandas Y lo lindo Es que todas son muy buenas Sí, sí La verdad que acá Han pasado varias Y aparte me gusta Me parece que son súper playeras Las bandas Te contás enseguida Montás algo Y ya se arma un lindo show Un kilópo Entrás a la playa Y lo que se escucha es eso Se escucha La cumbia pop Bueno, y ustedes Que hacen versiones De grandes Por ejemplo Estaba escuchando Loquite recién Mamita de ¿Cómo es que se llama ese? El de Marama El de Marama Que explota Que es el tema del verano Hacemos lo que es Marama Rombay También los doctores Que son amigos Los chicos de La Plata Y bueno Tienen temas propios también Bueno, ¿ustedes son de La Plata? No, de Lobos De Lobos Provincia de Buenos Aires Tengo grandes amigos en Lobos Se está llenando Acá estamos en Avenida San Bernardo Y Costanera La gente Se va acercando Moranza La gente de la segunda quincena Está viniendo aquí Para disfrutar De este turno noche Concurso de talentos Tenemos hoy Pero vamos a bailar un poquito Vamos con ese tema Que estaban haciendo la prueba Para que baile un poco Todo San Bernardo ¿Bailamos? Sí señor Dale Suena Herederos Entonces Arranca esta semana En turno noche Un poquito de música En un rato viene Casanova La mansión de Lomore Mucho más Te pones loquita de noche Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y te pones loquita de noche Y te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Y te pones loquita de noche Y te pones loquita de noche Qué lindo que te quedas en un bronceado, eso siento córdico de más Si tú me bailas antes yo me muero de amor, tú no pares por favor Qué lindo que te quedas en un bronceado, eso siento córdico de más Si tú me bailas antes yo me muero de amor, tú no pares por favor Y la palma, la palma, la palma, y no bailas a perderlo Como dice Cuando no tengas un tequil, cuando te salga en la nariz Cuando te duele la cabeza, y se te rinde esa cerveza Con las alas en tu bronce, el perrito sin razón Nunca dice tu soledad, que se ha mandado en la ciudad Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más Como dice Yo romperé tus votos, yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más Para no verte más Manardo y Costanera, en un ratito concurso de talentos Y presten atención chicos, los que acaban de llegar Porque acá los talentos no tenemos un jurado No tenemos a Polino, no está Ancha Guevara Los que van a elegir son ustedes, por aplausometro Y hay una moto en premio, así que el que más le gusta van a tener que aplaudir Y el más aplaudido va a llegar a la final del viernes, la final semanal Y ese ganador del viernes va a competir la próxima semana, el viernes 29 Por una moto, por esta moto que estás viendo en pantalla Ahí, a ver si la podemos ver Mirá, hermosa la moto de San Pietro Se va para algún turista, para algún veraneante del partido de la costa Sí ¿Vos qué querés? ¿Vos querés ganar la moto? Sí Mirá, esa quiere ganar la moto No lo puedo creer ¿Pero cuántos años tenés vos? No podés manejar la moto Yo también quiero, Diego ¿Vos canta una canción? Vos no, vos no Sí, están mis compañeros, la mansión del humor Que mañana arrancamos con las funciones de la semana De martes a sábado Sí, esta semana estamos de martes a sábado en el Teatro Auditorio Así que sumaron funciones, estamos contentos 0.15 horas después del programa Al teatro Acá en la calle es, para siempre me olvidó La Rioja entre Garay ¿Cómo es? La Rioja 2758 a dos cuadrechos Muchísimo humor para toda la familia Ahí estamos viendo imágenes, no se lo pueden perder La verdad que está impresionante la obra Estuvimos, teníamos 10 funciones 12 y ya nos tenemos como 20 y pico este mes Así que súper contenta de las revelaciones Mi amiga Miri ¿Cómo le va? Bien ¿Y a usted cómo anda? Porque vos en el monólogo decís que la gente se sorprende Al ver un enano No, la gente se sorprende En ver la diferencia del enano Porque nadie capta la mirada Ni la altura del enano de un metro 20 ¿Cuánto medís vos? 1.20 1.20, claro ¿Y el mundo se ve distinto desde abajo? Sí, negro, imagínate Voy a tocar timbre a la casa de un amigo Tengo que llevar celular Claro, baja O un banquito Sí, pero ¿sabés lo que es ando con mi banquito? Llevaro este banquito Todo el día, negro, alba Ahí está la mansión del humor, ¿eh? De martes a sábado de esta semana 0.15 En el Teatro Auditorio Precios súper, súper populares Para que todos disfruten Mirá la cantidad de gente A ver, vamos a ver cuáles son los de la segunda quincena ¿Quiénes recién llegaron? ¿Quiénes recién llegaron? ¿Son de la segunda quincena? ¿Son de la segunda quincena? Ah, ustedes son los ricos Acá están los ricos que se vienen Un mes a veranier Y es impresionante la cantidad de gente Cerrame con un temita el bloque, Mati Cerrame con un temita Ya se viene Cristian Minich A ver cómo es hacer notas En una temporada Una entrevista con mi compañero Cronista de C5N Cato, todo tuyo ¿Cuándo podemos ver Herederos y dónde? ¿Cuándo? Mirá, hoy termina la gira acá La primera que hacemos el verano Pero a medida del mes de febrero Volvemos a hacerlo nada Bueno, ¿y ahora con qué nos van a deleitar? Y ahora con el tema ¿Lo dejaría todo? ¡Temazo! ¡Temón! ¡Anda en otro estilo! ¡Me encanta! ¡Dale! ¡Ándale, bala! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y las palmas! ¡Malo, Mariano! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Arriba! ¡A bailar, Salud Hernando! ¡A bailar, a ver, a ver! ¡A bailar, a ver! ¡A bailar, a ver! ¡A bailar! Y sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia y la diversidad Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque sin ti hayas llegado el límite de la desolación Mi cuerpo no te diste a mi Dios, no te tiene conexión Y yo te juro que él Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo el corazón Si dejas de pedazos de este corazón Mi vida también la dejaría Contra mis fuerzas a mi propia vida ¿Y qué vas a perder? Si me llevas en todo mi fe Que no te diste a mi vida ¡Cumbia! Turno noche Y las palmas Muy bien, bailando hacia atrás Y las palmas Y las palmas La gente que está llegando a Inicia Si mirá Si te deja que a mi lado Lo hemos conversado Desde el día en que te engañamos Parecemos mundos extraños Cuando nos cruzamos en la calle Y ese plano Una noche contigo Se niegue el destino Desde mi mujer Y de abajo Tus ojos Y tus ojos Sentí que el enojo Cien por una vez Y yo Te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café El cielo se pintó Te crees cuando te vi partir con él Y yo Te digo que me acostumbré Yo entiendo que tú miras bien Las ganas Abajo Y dice así Mira Ya que es un ver tu calor Y tu aroma Me fascinaba Mi puerta por dentro La gana de besa Que te da Mi fascinación Mi locura Mi fascinación Y tú del viento Muy bien Véndame tu amor Y las palmas Y las palmas Y nos siento Deja que a mi lado Lo hemos conversado Desde el día en que terminamos Parecemos que es extraño Cuando nos cruzamos En la calle Es en vano Y una noche contigo Sueñé que el destino Te sea mi mujer Miraba tus ojos Sentí que el enojo Se fueron a ver Y yo Te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café El cielo se pintó Te crees cuando te vi partir con él Y yo Te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y las ganas De vivir no alcanzan Si no estás abajo Y dices Te acostumbré De la cama a nuestro amor Y me fasciname De la cama por dentro La gana de pensar que tú eres Mi fascinación Mi locura Mi fascinación Y tú del viento Véndame tu amor Y las palmas Las palmas Vamos a ver Y sigue la fiesta Bien, bien, bien Pará, pará Pará que me tengo que ir Un corte En un ratito Dejame más Porque vamos a cerrar El programa con ustedes Muy bien Herederos Redes sociales Para los que los quieran ubicar Herederos es la banda que suena Eso en Facebook En Facebook Twitter Herederosoc Y Instagram Herederosoc Muy bien Nos vamos a un pequeño corte Ya está Cristiancito Minich Cronista de C5N Que acaba de llegar Viene de cubrir La fuga De los hermanos La Nata Y los Esquilacci A la linda locura Que es San Bernardo Nos va a contar un poquito eso Y además Tenemos el concurso De talentos Y también En el elenco de Casanova Ya estuvieron los chicos De la mansión del humor Y ahora Me tocó laburar en serio Ah y están los Mirá Los Vengadores Y están los Vengadores Que bueno Vení vengan ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Están llegando los Vengadores No Están llegando los Vengadores Eso Dentro de un ratito Somos un montón Mirá Llegan los Vengadores Al programa Llegan los Vengadores Me voy a la tanda Me voy al corte Chiquito Mirá estuve laburando Me tocó ir a Esturión Y me hicieron Y me hicieron vender alfajores Sandra me dijo Tenés que laburar No puede ser que estés Todo el día pabeando Así que Una vez Me tocó laburar En Alfajores Esturión Mirá Estoy listo para ser El empleado del mes Aquí en Esturión Hoy me toca trabajar Aquí en Chiosa y Esquiu Me encanta Pero tal es todo bien Chicos ¿Qué va a llevar? Sí Un souvenir Pero esto es una casa de alfajores Me parece que los souvenirs Es más adelante ¿Cómo le va? La docena de alfajores Muy barata Señora 140 pesos Estamos regalando 140 Son estos Tienen de merengue Dulce de leche De chocolate Son muchos vendedores Para vender Son muchos vendedores Chicos ¿De qué gusto señor? Y el surtido ¿Surtido tenemos? ¿Tenés mixto dulce de leche, chocolate o dulce de leche, chocolate y fruto? Vamos con todo Con todo Con todo Muy bien Bolsita ¿Qué fácil que vender alfajores? Te juro que 140 pesos Paguen por caja Muchas gracias Muchas gracias ¿Todo bien? Todo bien ¿Dulce de higo? Dulce de higo Perfecto Sí, lo tenemos 45 pesos Creo que es a de 6 ¿A de 6? Está bien Esta que trae? Dulce de leche, chocolate ¿Dice de San Bernardo? Sí Sí, dice de San Bernardo Ah bien Perfecto ¿Por qué le dijiste que viniera de San Bernardo? Claro Perfecto ¿Usted me entiende? Yo te entiendo ¿Sí? Sí, sí ¿Cómo están hechas? Sí ¡Pah! ¡Papá! ¡Papá! Dulce, no tengo la mamá ¡Papá! 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 ¡Equicito! ¡Equicito! La verdad es que sí Yo ya comí un montón La gente está esperando que los atienda pero la verdad que yo estoy laburando A mí realmente tengo miedo que después Sandra no me quiera pagar el sueldo por los 15 minutos que trabajé Bueno, vamos entonces a dar algunos de los alfajones gratis Sí ¡Ah no! ¡Aganme! ¡Alfajones! ¡Papá! Ahí está, mirá, fíjate Al final, mira, siempre que ahorita me hiciste negar, yo quería hacer plata, pero parece que no me estábamos a ponerse alfajores gratis y mira, se llenó lo dicho, eh.